Muy buenas amigos y amigas del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Tristes noticias para el mundo del periodismo, muere el periodista Lorenzo Díaz, es marido de Concha García Campoy, a los 79 años. Las causas de su fallecimiento no han trascendido. El también sociólogo tuvo tres hijos, dos de ellos con la recordada comunicadora. Lorenzo Díaz, periodista, sociólogo y es marido de la recordada Concha García Campoy, ha fallecido en la tarde de este pasado martes, 12 de diciembre, a los 79 años. Tristísima noticia el fallecimiento de Lorenzo Díaz, sociólogo, voz de esta casa y por todos conocido, me da pena contarles esta noticia y despedir el programa así, ha expresado Sonsole Sonega, quien ha confirmado la triste pérdida de su compañero. La presentadora ha aprovechado el momento para enviar un cariñoso mensaje a sus hijos Berta y Lorenzo, con quienes compartió trabajo cuando era reportera en el Congreso de los Diputados para Medieset. Nunca olvidaremos las conversaciones maravillosas sobre su padre y sobre su madre, con quien esta servidora tuvo la oportunidad de trabajar también. Lorenzo Díaz también fue crítico de gastronomía y trabajó junto a Carlos Herrera, precisamente hablando de estos temas, además de abordar cuestiones de actualidad y sociedad. Era aficionado a los fogones y siempre que tenía oportunidad le gustaba ejercer de anfitrión. La que fuera su mujer, Concha García Campoy, llegaba a reconocer que era el sociólogo el que se encargaba de las grandes reuniones en casa, en la cocina quien entra es Lorenzo, que lo hace mucho mejor que yo y además le gusta. Su actual pareja, la exministra de trabajo del Ejecutivo de Pedro Sánchez, Magdalena Valerio, también había alabado públicamente la faceta de, Cocinillas, de Lorenzo. Llego a casa y tengo la mesa puesta. Siempre con un plato apetecible. Lorenzo deja a tres hijos. Eva, nacida de una relación anterior a la de Concha, y Berta y Lorenzo, quienes han seguido los pasos de sus progenitores. El menor, que lleva su mismo nombre, es uno de los rostros conocidos de Telecinco, donde ejerce de reportero. El periodista, de hecho, se ha pronunciado sobre la triste pérdida de su padre poco después de que se diera a conocer la noticia. Me parte en dos pensar en que nuestra escapada furtiva a Vallecas ayer fue el último trayecto juntos. Pero, quizás conscientes de lo que vendría más pronto que tarde, nunca ocultamos los te quiero, los abrazos y los besos. Me quedo tranquilo con eso y con cómo te has ido, sin hacer un maldito ruido, como siempre, ha comenzado escribiendo Lorenzo García Campoy, quien hace apenas cuatro meses se convirtió en padre de su primera hija, Manuela, fruto de su matrimonio con la también periodista Paloma de la Hoz. Sobre la pequeña, precisamente, ha hecho referencia en el texto que ha dedicado a su padre. Nos lo hemos pasado muy bien, querido padre. Nos hemos reído mucho. Nos hemos querido mucho. Me destroza esto, más de lo que imaginaba, pero de nuevo seré capaz de agarrarme a lo bueno, que es todo. Por ti y por tú, Cebollona, a la que le contaremos que tuvo un abuelo único, ha expresado Lorenzo García Campoy junto a un emotivo álbum en el que ha compartido varios instantes junto a su progenitor. En la última foto se ve al sociólogo de espaldas y en silla de ruedas mientras disfrutaba de una charla junto a su hijo. Las causas de la muerte todavía no han trascendido. Como siempre te invito a que comentes esta noticia, pero antes recuerda suscribirte, para no perderte más vídeos como este, nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por estar ahí.